5 síntomas de una cadena de distribución fallando. Evita un desastre en tu motor. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de algo que puede salvarte de un desastre total en tu coche, los 5 síntomas de una cadena de distribución desgastada. ¿Sabías que ignorar estas señales puede llevar a una reparación del motor que cuesta miles de dólares? Así es. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para saber cómo evitarlo. Síntoma número 1. Fallos en el motor o funcionamiento irregular. La primera señal de que tu cadena de distribución está fallando es que el motor presenta fallos o funciona de manera irregular. La cadena de distribución se encarga de sincronizar las válvulas en el motor de combustión. Con el tiempo, la cadena puede estirarse, lo que puede hacer que salte de antes en los engranajes del árbol de levas o del cigüeñal. Esto descalibra el tiempo del motor y puede causar fallos en la emisión, haciendo que el motor funcione de manera irregular y pierda potencia de aceleración. Si esto sucede, es muy probable que la cadena de distribución esté dañada y necesite ser reemplazada lo antes posible. Síntoma número 2. Virutas de metal en el aceite. El segundo síntoma es encontrar virutas de metal en el aceite del motor. Todos los fabricantes de automóviles recomiendan cambiar el aceite y el filtro cada 3 a 5 mil millas. Con el tiempo, el aceite comienza a descomponerse debido al calor y a los solventes naturales en la gasolina. Si la cadena de distribución empieza a desgastarse, pequeños trozos de metal pueden desprenderse y llegar al cárter de aceite. Si al cambiar el aceite tu mecánico te informa de la presencia de pequeñas piezas de metal, es una clara señal de que la cadena de distribución está fallando. Síntoma número 3. El motor no arranca o falla en marcha. El tercer síntoma es que el motor no arranca o falla mientras conduces. Una cadena de distribución rotará que el motor no tenga suficiente compresión para arrancar. Si se rompe o salta mientras conduces, los pistones pueden dañarse al entrar en contacto con las válvulas, las cuales se doblarán y potencialmente arruinarán el motor. Si tu motor no arranca o empieza a funcionar de manera errática, contacta un mecánico certificado para una inspección y reparaciones. Síntoma número 4. Luz de check-in y inencendida. La cuarta señal es que la luz de check-in y se enciende. Esta luz puede encenderse por varias razones, una de las cuales es una cadena de distribución defectuosa. La computadora del coche mostrará una luz de advertencia que debe ser escaneada para determinar la causa del problema. Una cadena de distribución estirada afecta el rendimiento del motor y aumenta las emisiones, lo que activa la luz de check-in y guarda un código de diagnóstico de problemas. Síntoma número 5. Ruido de cascabeleo al ralenti. El quinto síntoma es un ruido de cascabeleo mientras el motor está al ralenti. Los sonidos inusuales son siempre una señal de advertencia de un problema dentro del motor. Bajo condiciones normales, el motor debe sonar suave y constante. Sin embargo, cuando la cadena de distribución está suelta, puede causar una vibración dentro del motor, produciendo un ruido de cascabeleo mientras está al ralenti. Cada vez que escuches un ruido de cascabeleo, significa que algo está suelto y necesita ser arreglado antes de que se rompa. Ahí lo tienen, amigos. Estas son las 5 señales más importantes de que tu cadena de distribución está fallando. Si notas alguna de estas señales, no esperes más y lleva tu coche al taller. Ser proactivo puede ahorrarte miles de dólares, y extender significativamente la vida útil de tu motor. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale un me gusta y considera suscribirte a nuestro canal para más consejos sobre el mantenimiento de tu coche. Nos vemos en el próximo vídeo.